A los 87 años murió el cantante Jerry Lee. Los espero en Show Caracol. Hola, buenas noches, bienvenidos a Show Caracol. Hoy el mundo despide a una de las leyendas del rock and roll y el blues, Jerry Lee Lewis, pionero de un género que varias generaciones y además quien falleció a los 87 años en los Estados Unidos. Llegó el momento para disfrutar de Sebastián Yatra en su concierto con Dharma Tour, show que inicia con celebración porque acaba de recibir 7 reconocimientos por parte de su disquera. Angie Jiménez nos cuenta más desde el Movistar Arena de Bogotá. Feliz fin de semana, recuerden, la vida es linda.